En el cambio de la compañía y también en lo que tiene que ver con la contaminación o con reducir las emisiones y reducir la contaminación, fue el cambio de la flota de aviones, pero además hemos implementado unos cuantos planes tendientes a ser más amigables con el medio ambiente. Así que esta iniciativa de la Secretaría de Ambiente de contribuir con las líneas argentinas en la medición de la huella de carbono creo que va en esa dirección, va en la dirección de trabajar en equipo todo el Estado Nacional como lo venimos haciendo y en tratar de trabajar de una manera cada vez más amigable con el medio ambiente y cada vez más beneficiosa para el conjunto de las argentinas. Así que agradezco mucho la iniciativa del doctor Mussi y ojalá que esta tarea en conjunto nos sirva para seguir mejorando cada día un poco más. A nosotros nos pareció en primera instancia que teníamos que dirigir, no lo teníamos, no teníamos que dirigir a nuestra línea de bandera y tratar de que a través de la medición de la huella de carbono, que es una exigencia ahora a nivel internacional, Aerolínea va a tener una tarjeta de presentación diciendo yo estoy haciendo en este tema, por un lado, por otro lado va a poder generar un ahorro de combustible, también importante después que logremos la medición de la huella de carbono, por otro lado va quizá poder conseguir créditos internacionales para desarrollar tareas en este sentido, pero quizá lo más importante que va a lograr es mejorar el tema medioambiental, teniendo en cuenta que en el mundo entero se está hablando del cambio climático, del efecto invernadero de los gases y esto va a medir, este tema lo va a poner sobre el tapete para corregirlo y para mejorarlo. ...como nada más y nada menos que es el cuidado del ambiente frente a los enormes desafíos de un cambio climático que como decimos no nos cansamos de repetir una y mil veces, tiene básicamente que ver con algunos países que iniciaron su desarrollo económico destruyendo el planeta durante centenares de años y que ahora se hacen los desentendidos frente a todos los enormes desastres que han armado y como ponen en juego y como ponen en cuestión sobre todo el futuro del ambiente y de las futuras generaciones. En ese contexto es un orgullo poder trabajar en conjunto, es un orgullo que la Secretaría y las líneas argentinas trabajen en conjunto con cuestiones bien concretas, reales, es decir, bueno, dónde estamos, cómo estamos, a dónde vamos, cómo vamos mejorando y trabajando también en este cuidado del planeta mostrando que también desde acá, de los que no somos responsables de haber generado esta enorme causa ambiental a nivel mundial, los que no somos responsables de ese festival del capitalismo salvaje que destruyó el ambiente durante tantos siglos, los que no somos responsables de eso sí somos y sí nos responsabilizamos en trabajar permanentemente para mejorarlo. Gracias. 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 Gracias.